¡Ven amigos de Juan Gil, Juan Guerrero! ¡Ven a la parte de la casa de la... ...de la parte de la de arriba! ¡Ven a... Y además les traemos un toque mágico! Un toque mágico que... ¡Ya un gran gusto tenerlos aquí! Para que vean a las niñas de nuestro pueblo De nuestro querido Santiago y Amorante Que también las mujeres pueden ver... A la muchacha de aquí... A nuestra gran amiga Nelly Montalbán... Y Nena Montalbán, perdón... ¡Eres Luciano, tu... ¡Gracias, tu ejemplar! ¡Bienvenida nunca! ¡Esta es la muestra que tenemos ahorita! Señores... ¡Sean bienvenidos! ¡Una fiesta... Especialmente esta y diseñada para todos ustedes! ¡Ahí tenemos la muestra! ¡Un aplauso! ¡Eso, amigos! ¡Están ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es un poquito de los memes! ¡Vamos a demostrar esto! ¡En un ratito más al meme! ¡Ahí está la foto del recuerdo! ¡Quinto lleno de 40! ¡Este foto es todo circulando en la publicación! ¡De este magnífico evento! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos de caballos! ¡Bienvenido!